Alicia es un proyecto que nace en pareja, nace de casa, un proyecto que no imaginamos que iba a tener tanto impacto. Queríamos brindarle a las personas una experiencia distinta de algunos postrecitos artesanales. En el momento no contábamos con mucha inversión, solo que con el tiempo, la dedicación y la experiencia de nosotros dos como emprendedores en este proyecto, logramos impactar poco a poco en el mercado y hoy en día contamos con una marca un poco más constituida. Todo parte de un cultivo de hace cuatro años que tenemos, porque la idea es que esos productos te generen una experiencia enorme tanto en el desayuno, como en el almuerzo, como en nuestra línea de pizzería que tenemos. Entonces lo que hace Alicia prácticamente es transportarte amor, transportarte experiencias y conectarte con la marca y para que te des cuenta que es un producto 100% artesanal. Hemos tenido capacitaciones, hemos tenido consultorías tanto en costos, en temas financieros, en temas contables. Hemos tenido un acompañamiento impresionante con como con una guía muy grande, con todo el tipo de documentación legal que se requiere como para que nuestro negocio pueda operar de la manera más transparente posible.